Libérate de todas esas cosas. Número 1. Cepillo para el cabello que ya no tenga las gomitas en las puntas. Que cada vez que te peinas, te sangra la cabeza. Número 2. Labiales en barra ya terminados. Y también labiales líquidos que ya están totalmente secos. Que ya no pintan nada, nadita. Número 3. Serums y cremas que ya terminaste y aunque el frasquito esté muy bonito, muy estético, fuera. Para la basura. Número 4. Rimmels que tengas secos y maquillajes que tengas más de 6 meses con él. Definitivamente vas a prevenir muchas infecciones en la piel y también en tus ojos. Así que deshazte totalmente de ellos. Y por último, número 5. Pinzas para pestañas que ya no tengan la gomita. Y también esmaltes secos que ya estén súper chiclosos. Eso ya fuera, fuera de tu vida. Me compartes en los comentarios si vas a usar estos tips. Por favor, dale like. Nos vemos en el siguiente.